No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando está la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más desvizimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo